Hola chicos, hola 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 Que tal, que tal, que tal, que tal Bueno, hoy estoy aquí grabando inusualmente por la noche Creo que son, no, ya como las diez y media Lo primero que quería decir para todos aquellos que me seguís preguntando por el directo Es que sí, soy lo peor y no lo he hecho desde que se ha ido Raúl Pero bueno, vamos a hacer tal cosa Sé que por el miedo me da pánico y en directo y con tanta gente ahí decir Que voy a aportar yo Y entonces creo que la mejor manera de adentrarme va a ser con Raúl Y si veo que no para tanto entonces ya diré, ah vale Hoy me había propuesto hacer uno Pero se me ha hecho tarde No he dormido siesta, tenía que grabar este vídeo Para quitar cosas de aquí De la cama de Raúl Que él ha ocupado con las nuevas cosas Que os quería enseñar Que he hecho para las tiendecitas de Etsy Y ya pues guardar la mañana que llega Raúl ya Mañana Bien, bien Sí, tengo muchas ganas Entonces quería grabar este vídeo Porque sé que seguramente cuando ahora venga Raúl Habrá unos días donde querrá descansar No grabaremos, etcétera Bueno, no grabará él Y entonces bueno Quería yo dejar aquí el vídeo este hecho Luego, bueno Simplemente eso Que disculpad Por no haber hecho el directo Pero que está cerca de verdad Mira, no lo vais a creer Pero he comprado un montón de cositas Que creo que serían chulas Ya tengo música para poner de fondo No tengo claro O sea, con el móvil Creo que voy a estar así Mirando los comentarios Porque no voy a ver un pimiento Entonces no sé si que la gente Lo hace con un iPad O que se hace directamente Y me lo queréis decir Pues mira Eso que me llevo yo Y bueno Eso básicamente es que hace mucho calor Así que me veréis sudando como un pollo Porque bueno Ya lo habréis visto El calentamiento global está aquí chicos Y bueno Pues nada Que Os voy a enseñar Alguna cosilla Que he ido haciendo La verdad es que Otras muchas Las he guardado ya Colónitas No me voy a poner ninguna Porque Es como tengo el pelo húmedo Y todo lo que son Flores preservadas No le viene bien el agua Así que No me voy a poner ninguna Pero bueno Todo lo que sean floripondios Ya sabéis que me encanta Y voy a empezar Por enseñar una cosa Que termina hoy Que esto no es de venta Esto es que se lo he hecho A mi padre Que es una macetita De cerámica Con forma de parco Como mi padre tiene un velero Que los que hayáis visto El vídeo de Grecia Lo habréis visto Pues me dijo Él A ver El trato fue Que él Me hizo a mí Una cuanta Prensa de flores Vale Con la que yo Yo he hecho una Para mí Al estilo más casero Que podía Y mi padre Me hizo la típica Con los tornillitos Entonces La madera Y Que me barnizó La madera Es muy guay Entonces A cambio Digamos Pues Yo Me dijo Hazme un velerito Vale Entonces Yo que he hecho Que como las cosas Simplemente Decoración Hay veces Que no le encuentro Mucho 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 El sentido Que sea decorativo Nada más Pues Lo que he hecho Es Hacerle un macetito Entonces No está barnizado El barco Por dentro Con lo cual Pues Las plantas Pueden absorber Ahí Puede Drenar el agua Bien Y se mantiene La humedad Mejor Entonces Te lo enseño A ver A tope de casero Como Hago ya Las cosas Mira Bueno Eso Le he hecho Le he puesto Dos suculentas Que me parecían Super Marina Es como No sé Me recordaba Digo Como si El barco Estuviera Ahí Parado Porque A ver Os cuento Os cuento Yo soy sincera Yo me puse Todo flipa Hace El barco Vale Esta es la popa Y esta es la popa Que le he puesto Una orejita De esas que se encuentran En la sala De los atunes No se ve Ah Es que estoy grabando Con el móvil Porque es que Raúl Se llevó la cámara Y Bueno La calidad De la imagen Será más chungitruli De lo habitual Pero Bueno Total Que yo me puse aquí A hacerle Al tío Aquí Su quilla Su timón Toda marimorena Y de repente Cuando ya la había Pasado por el horno Pensé Vale Y como coloco yo El barco Ahora Si Esta Eh Sabes que No se apoyaba Solamente Sobre el casco Sino que estaba Eso Entonces Que ha pasado Que Le he puesto Un Esto Que son Corchos Que yo he acogido En la caminata Esta que hago Con Raúl Eh Que No sé Pero se asemeja Un poquito A Como si fuera Roca Si le ponéis Imaginación Le he pegado ahí Algunos trozos De coral Un poco De De tierra Y Entonces Le he dicho A mi padre Que es un barco Encallado Entonces Las bollas Se las he puesto De Bellotita Y La La Pela Digamos Pues se las he puesto De hoja Que tenía yo Y esto El palo El palitro Que Son de La hortensia Esta que yo uso Para La corona O sea Que si Que yo no tiro nada Tengo cien Tienes mil bolsas Pero Eventualmente Pues Uso Tacos Así que nada Parco varado Para mi padre La vela Al final Al final Tiene un agujero Pero he decidido No clavarla Para no presionar Mucho Las plantas Y si las plantas Crecen Pues subirlo un poco Y que no Le haga Pachurra Y nada Esto es De cerámica Y está Solamente Maltado Por fuera Ya me diréis Que os parece En realidad Aquí Pone Rapaz Uno Pero No se llega a ver bien En directo Si se nota un poco Se me mete el pelo Bueno Siguiente Bueno La siguiente cosilla Que os quería enseñar Es esto Que Lo que Me sigáis En Instagram Es ya habréis visto Que en estos últimos días Estaba haciendo Cestitas Como hay diferentes Técnicas Pues he intentado Hacer un poco Así De De las que he visto Pero Bueno Esta por ejemplo Me ha gustado Esta la he hecho Como una mini cestita Es que Es chiquita Pero Quiero hacerlo Como plano Para O decorativa De la pared Que aunque Este también Se puede colgar La pared O Sabes Para colocar Los platos Que puede estar Muy guay Esta multicolor Me encanta Pero bueno Yo entiendo Que todo el mundo No es tan multicolor Como yo Y Happy Flower Pero Bueno Me gusta mucho Esta la base Es de Rafia Que a veces Asoma por ahí Alguna Ebrilla Y luego Esto es El hilo En lana Que la verdad Que con el calor Que hace ahora Pues Entra de maravilla Está toqueteando La lana Por cierto Raúl va a estar contentísimo De saber Que los vecinos De arriba Se han cogido Un perro Madre mía A la una y media A la mañana Ladrando Y yo ¿En qué momento? De verdad Eduquen a sus perros Por Dios Ay que cachorro Madre mía Que tormenta Yo creo que A hamburgues Deberíamos ir A una casa aislada Bueno Este tipo De 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 Tita Con la Coiling Technique Y luego Hay otra Que es Esta Que esto es Random weaving Se llama Será Tejido silvestre O Como lo llaman En español Tejido silvestre La técnica No sé Bueno Pero Vamos Que básicamente He cogido Así como Distinta Rama Que he ido Recolectando En este tiempo Atrás Que tengo Mi trastero Que ya no cabe Ni Ni un alfile Y bueno Se Se Meten en agua Para arreglar De tela Un poco Depende De la fibra A ver si Una palmera Se moja Un poquito Y ya está Pero Yo por ejemplo La he hecho Con Jazmín Con Sauce Con Hiedra Y son Más Son fibras Más Duras Entonces Requieren Más Tiempo Dos o tres Días Incluso Alguna Porque Hacían Súper Gordas Y bueno Yo luego Para darle mi toque Happy Flower Le he puesto aquí Los moñitos De De florecita Y luego Los he flipleado Con un aroma Que me gusta Bien mucho Para que Bueno Para que huela bien Pero esta Una cecita Que bueno Le he hecho también Así como así Son decorativas Esto no A ver Aguanta peso Pero No son muy grandes Como veis Y Lleva de tiempo Esto Mamma Mía O sea Esto no está apagado La verdad Pero O sea Me encanta Es que he estado tan zen No Creo que no podría haber encontrado Mejor actividad Eh En estos días Que Raúl no ha estado Me queda A ver Mañana Antes de que llegue el mozo Que llega la una En el mediodía Quiero hacer Una cesta De la última técnica Que me falta O al menos Empezarla Y encauzarla Y luego ya he dejado papel Restos de papel Que tenía En agua Para hacer Mi papel Para la composición De estas florales Quiero conseguir así Algún papel en negro O alguna cosa así Entonces En parte En parte también El texto El directo No lo he hecho Porque Requiere De prepararnos Tu música Todas tus cosas Y se me ha hecho Super tarde Hoy haciendo Todas estas cosas Que estoy terminando Y digo Es que me compensa Más leer Ahora Sobre Cómo conseguir Lo de los pigmentos En el papel Más que hacer Un directo Es que No No me compensa Vamos a ver No me compensa Que lleve a trabajo Prepararse el directo Y yo tengo que leer Otras cosas Para mañana Aprovechar La mañana Y que sea Súper rápido Y fructífero Entonces Bueno Por eso Entre otras cosas No he hecho El directo Hoy Que pensaba Ya hacerlo Hoy Por fin Bueno Que me encanta La verdad Que esto Queda buenísimo No sé No sé Qué pensáis vosotros Pero a mí Me encanta Huele bien Huele bien Se le ha quedado El aroma Ay mía Dormí yo Sola Bueno Este es un tipo Tampoco voy a dar Mucho la turra Y Luego por ejemplo He hecho este otro tipo No sé A mí me encanta Es súper cookie Es pequeñita Y Y luego le añadí Esta hojita Que está La cogí Del filo Dentro De aquí De organización De mi madre Y creo que Queda súper graciosa Sí Parece un nido De colondrina Pero me gusta Mucho Yo qué sé Llámame loca Yo qué sé Me gusta Pero que he estado Súper en paz Mientras que hacía Las zetas Es increíble Como Que estaba Mi bola Pensando Arriba Abajo Arriba Abajo Por donde Llevo La fibra Por donde Hace falta No sé Me ha encantado Me ha parecido Súper Terapéutico Súper Mindfulness La verdad Me encanta Me encanta Pero No me puedo Liar Hacer Muchas macetas Porque yo Iba en un piso Aquí Tengo una mudanza Pronto Y no sé Si a la gente Le va a gustar Entonces Tengo un montón De fibra Por si acaso En algún momento Se tercia la cosa Pero De momento Esta os la quería enseñar Porque Esta fue La primera Que hice Que me encanta El detallete Que le he puesto Que es de una palmera Que Que está En el suelo Aquí En un parque Cerca Así que Mira He triunfado Porque no está En mucho sitio Y esto Creció En mi En el patio Que es de Del alpiste Que le he hecho A las palomas Y a los corriones Y cuando vi Esas espigas Que crecían Hasta un metro Dije Ah pues Esas son mías Y Lo que es la rama No me ha servido Mucho No me gusta La flexibilidad Pero El pomponcito Si Si Esta Esta si la hice Más profunda Pero aún así No sé Creo que La próxima vez Le tengo que dar Más vueltas Pero mira Me resulta esto Que viene De la hiedra Es que No sé Si lo veis Los pelillos Estos que se quedan En la rama Cuando se le caen Las hojas Me resulta Todo Como unos detalles Mágicos La verdad Pero lo mismo Solo soy yo Y mi mente Es loca Así que no sé Bueno Bueno esto Lo traigo Porque he hecho Un par Creo Para los Camines Yo es que A mi en verano No hay cosa Que me guste más Que recoger Unos Camincillos Ponerlos En un cuenco Entonces pensé Ay Pon una cesta De cerámica Y entonces Le hice Los boquetillos Para meterle Este palitroque Bueno Tengo cualquier Palitroque Eso que tengo Yo en casa Y me gustó Este Y nada El otro día Fui ahí abajo Que hay un Jasmín En la urbanización Y le hice Una fotillo Y ya está Tengo este Y a ver Si me sale El otro Del 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 Tengo la mano Un poco destrozada No sé si podéis Verlo Bueno Por ahí El otro día Me hizo una ampolla Aquí Digo Parece mentira Pero Vean El de Gordo Super sexy Hola Soy sexy Pero Parece que no Pero esto De los palitroque Madre mía Al final Me estoy cortando Un pollo Tú lo has elegido Claudia Si yo lo elegí Bueno Otra cosilla De cerámica Que hoy voy a enseñar Es esto Que en realidad Creo que iba a hacer Otra cosa Me parece Que le he de Original Otra cosa Y luego Dije Ah pues no me ha salido Pues Aprovecho Esto Ah sí Sí Quería hacer Sí Algo con esto Y como no me salió Pues lo que hice Fue ponerle patita Abrirle unos agujeros Hacerlo Hacerlo como Formita De Medusa O lo que sea Y luego le puse Esta floripondi Y quedan ahí Otro agujerito Por si Por si Tú hay que poner Otra floripondi Así que nada Esta cosilla Que hice Y bueno Ya lo habréis visto También por Instagram O sea Esto no lo he subido a Instagram Porque lo he hecho hoy He comprado como Cuadritos De estos Más chiquitos Que los primeros Que hice Y Y bueno Pues no sé A mí me encanta He hecho esto Y Luego también he dejado Otros Por ejemplo Esto que se puede colgar O ponerlo así Como Un marco de foto O lo que sea Y luego he hecho Esto con idea De ponerle Aquí Una frase Con suerte Si veo a mi padre Mañana Le dije que me trajera Una máquina de escribir Que tiene La antigua Pero que funciona Entonces mi idea Es envejecer Algún papelito Lo que haga Ponerle una frase Aquí Y me hizo gracia Porque una suscriptora Me lo Me lo sugirió Dice ¿Por qué no le pones Frases a tus cuadros De flores? Y digo Justo Esa mañana Había hablado Con Raúl Que quería hacerlo Es que No sé si os ocurre Alguna frase O algo chulo Que os gustaría Que tuviera un cuadrito De esto Me lo podéis decir En los comentarios Entonces Deja ese huequecito Para la frase Y con este He hecho básicamente Lo mismo Para aquí Este con el marquito negro Otra cosa que surgió Totalmente Random Lo había pensado Pero Es que Vi estos palitos Que habíamos recogido Raúl y yo Ahí en la desembocadura Del Guadalorte Y digo Esto Esto pega para móvil Un móvil De esto Entonces Lo hice así Como con conchita Que tengo aquí Y luego como con La rabia Y alguna florecita Tiene así Como esta parte Así Y luego la conchita La conchita La conchita La conchita Y esto Para colgarlo Claro Por aquí así Y su floripondi Por aquí Floripondi La verdad es que Me estoy dando cuenta Que no puedo hacer Muchas cosas Muchos sonidos Porque aunque no se vea Estoy súper desolla Me cuesta hacer sonidillos Porque Tengo varias heridas En las manos Pero bueno Voy a ir ya Con lo último Que quería enseñaros Es que lo tengo así Guardado en mi En mi pared Ahora lo tengo así Colgado Pero bueno Básicamente Son como Gernaldas De decoración Entonces Esto sí que es algo Que quería hacer Porque Yo soy pro Decoración Sostenible No y digo Algo que dure Entonces bueno He hecho esto Así con rafia Y la he hecho Diferente Estos son con Las floretes De Paja Que Tienen así Un sonidito Particular Luego también Con flores de tela Con flores de tela Con flores de tela Luego Con la siguiente Esta Que yo creo que es mi favorita Esta Esta Que tiene Los floripondios Naranja Así Algún Elecho Y Luego Este tipo De De eucalipto Donde Este me gusta mucho La puedes colgar O así De pie O De un sitio A otro Más o menos Son dos metros Así Y luego Esta Con la nigela Así rojita También Este Así Con la Nigela Y luego Esta Que es parecida A la otra Pero Más Frondosa Y amarillita En lugar De naranja Sompere Así Que es Que es Que es Es Que Bueno pues lo que os decía chicos que supongo que ya no me creeréis Pero le quiero decir a Raúl para que hagamos el primer directo juntos Una vez que él descanse Y nada deciros que eso que he comprado cositas Que ahora me gustaría subir la camilla de masaje Que la tengo en ese sitio donde no cabe ya nada Y hacerla un buen masajito ahora cuando vuelva Que se le cargó el cuello de donde lleva la cámara, etc Y ya cuando él se encuentre descansado que nos cuente Todo, todo, todo lo que ha vivido que sea interesante Así que nada Espero que estéis relajados Que os haya gustado Lo que os he enseñado Y si tenéis cualquier sugerencia Sobre las cositas Sobre las frases que pondríais Lo que sea Pues para de ti Bueno, lo siguiente que voy a empezar a hacer son pendientes Pero eso ya Será para otra historia Y para otro vídeo mucho más adelante Bueno chicos Bueno, un besito enorme Enorme, enorme, enorme A mí se me cierran ya los ojos Así que espero que a ti también Nos vemos pronto Chau 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 chau